La Federación Provincial de Pesca de Burgos, con el patrimonio de la ciudad y la colaboración de la Sociedad de Cazadores y Pescadores, así como de Icona, ha organizado un campeonato infantil de pesca en el Alanzón, entre el tramo comprendido entre los puentes de Gasset y de Castilla. Se han establecido dos categorías, hasta 12 años y de 12 a 14. Han sido puntuables las capturas de trucha, barbo, bogas, cachos y bermejas. Y ya tenemos al campeón que ha sido Daniel Ameijidez y a uno de los más jóvenes participantes, se trata de Julito Hernández. Estás muy serio, ¿eh? Ya, ya lo veo. Ya lo ves. ¿Cuántos años tienes, Julito? Cinco. ¿Vas al colegio? Sí. Bueno, nos han dicho que tienes una gran afición a la pesca, ¿es verdad? Sí. ¿Quién te ha enseñado a pescar? Mis hermanos. ¿Recuerda los peces que has capturado, las piezas? Sí. ¿Cuáles han sido? Doce peces y una trucha. Y una trucha. Ahora que no nos oyen los del jurado, ¿no has hecho algo de trampa cuando cogías la trucha? ¿No te ha ayudado alguien a sacarla? Sí, mis hermanos. Bueno, Julito, enhorabuena. Y ahora sí, este es el campeón de este concurso infantil de pesca deportiva. Daniel, ha sido muy difícil. Habéis estado cuatro horas soportando un duro sol de 32 grados. ¿Ha sido muy difícil esta prueba? No. ¿Cuáles han sido tus capturas? Dos truchas y 45 peces. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Habías participado en otros concursos parecidos a este o no? No. ¿Y desde cuándo comenzaste tú? ¿Desde cuándo sientes esta afición por la pesca? Desde el año pasado. Sí. ¿Y te dedicas mucho a ella? Bastante. Bueno, aquí vemos también tu copa. ¿Qué supone para ti este trofeo? Una gran ilusión.